Bueno, el peligro también, Hilda, está en los secuestros en las calles, en Riverside, de hecho, una mujer que caminaba por la calle, pues fue blanco de un intento de rapto. Así es, una camioneta se acercó a ella y un hombre trató de meterla en el vehículo en contra de su voluntad. Giovanni Rivera Huerta está en el lugar de los hechos. Cuéntanos, Giovanni, buenas noches. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. La buena noticia de todo esto es de que la víctima logró escaparse estando en las garras de su secuestrador. Gracias a eso, ella pudo proporcionar una detallada descripción a investigadores que producieron un retrato hablado. De acuerdo al informe de la policía de la ciudad de Riverside, todo se registró sobre la intersección de la calle Market y Rivera, aquí en Riverside. Cuando esta mujer caminaba justamente sobre esta intersección, fue allí que una camioneta, pica color negra, se acercó. Dentro del mismo había dos tripulantes. El pasajero se salió y de inmediato agarró a la mujer a la fuerza y la quiso meter al carro. Pero las ganas de vivir de esta mujer eran más grandes que peleó con todo lo que podía para zafarse de él. Los sospechosos lograron huirse, así también la víctima logró escaparse. Dicen las autoridades de que estos sospechosos quizás estaban siguiendo a la víctima, pero hasta el momento se desconoce muy poco sobre ellos. Ese es el informe. Regreso con ustedes. Gracias, Giovanni. Oye, ¿y tienes la descripción del vehículo? Bueno, sí, Carla. La descripción es una Toyota, una Toyota pica color negra, este, de cabina corta, que viajó en dirección norte cuando huyeron la escena del crimen. El retrato hablado describe a un hombre hispano de 20 a 30 años de edad, de una estatura aproximada de 5 pies 3 pulgadas y este que vestía ropa negra. También dicen que el sospechoso tenía pelo largo que estaba peinado en estilo de cola de caballo. Ese es el informe en vivo y en directo desde Riverside. Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.